Hola, buenos días, bienvenidos un día más al canal. Estamos ahorita saliendo para Virginia. Vamos a irnos de viaje, vamos a ir a visitar a mi cuñado, es hermano de Todd y su esposa. Luego ya mañana vamos a visitar a mi suegra Filadelfia y pues por allá vamos a andar este fin de semana visitando a la familia. Los vamos a llevar con nosotros y a ver qué tanto podemos grabar por allá. Y pues deseándoles a todos los que están viendo este video y a todos que tengan un bonito fin de semana, que la pasen muy bien y que Dios los bendiga mucho. Pues primeramente Dios, aquí les vamos a compartir un pedacito de nuestro fin de semana con la familia y pues que todos se encuentren muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es la casa de mi cuñado, miren qué bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tad está aquí con su hermano Iz y mi cuñada aquí disfrutando. Él es mi cuñado Kent y Debra. Hola Debra, ¿qué estás haciendo? Está cocinando para nosotros mi cuñada, muy linda siempre que venimos nos está haciendo comida y esperamos que vayan a visitarnos pronto para hacerles algo de comer también. Ya está Max jugando con estos que le trajo mi cuñada. Está bien entretenido ahí, ahora sí. Claudia, our kids love those puzzles. My friend gave them to me for my kids and now I'm going to give them back to her. Wow. Someday. Someday, when they have kids. They're going to have kids soon. They love them because they're easy to pull out and you can teach them all the different shapes. Yeah. It's cute. Where's the doctor? And he gets the doctor. Mira Max, ¿te gustan? favorite. I love you too. Appreciate it. That's so great. Vamos a ir un ratito para afuera, miren que bonita está aquí afuera, miren que bonita está aquí la yarda de mi cuñada, que grande, es grande, hay una pelota, tenemos una bola ¿No te vamos a ir? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Qué es lo que está pasando? Es absolutamente estupendo Max, es un montón de... ¿Has visto a Max? No Max, no ves eso No, no, no ¿Estás buscando un lugar donde puedes caer? No, no puedes caer ahí Ven Max, te caes Ven, vamos con papá Acá está papá Allá está papá, vamos allá con él ¡Guau! ¿Estás a gusto ahí Max? ¡Ay que a gusto! Miren... Miren que puso mi cuñada para los moscos Ven Max, te caes Ven Ven porque te caes ¡Mira, Kale! ¿Ves a Oli? Oli fue... ¡Kale! ¡Kale! Háblale ¡Oli! Le está hablando al perro que se nos fue Ok Max, ven aquí Grítale a Oli ¡Oli! Grítale pues Max Grítale a Oli ¡Oli! 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 ¡Vago! Ven, ven... ¡Voy, baby! ¡Voy, mamá! Está cocinando a mi cuñado ¡Oli! 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 ¡Easy, papá! No te preocupes a Oli No, 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 Belvin, Belvin, corre Maxi, qué guau Ven qué bonito el lugar aquí donde viven mis cuñados Tan bonito el patio Maxi, ven acá, vámonos Vamos con Kello, guay dada Vamos con papá Vamos con el guaguá ¡Came! ¡Oli! ¿Quién es ahí, Oli? Miren dónde está, dónde anda Le está ladrando gente que está de aquel lado ¡Oli! ¡Came! ¡Oli! No quiere venir, quiere andar allá a lo lejos Miren mi cuñada ya tiene toda la mesa aquí, lista Ya están asando la carne allá al fondo ¡Oli! 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 Es muy difícil de hablarlo. Que lo entiende pero muy difícil de hablarlo. No, tu español es muy bueno. Gracias. Muy bueno. Gracias. Ven aquí. Ven aquí. Es más mejor que Todd. Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Mejor que Todd. Mi español es más mejor que Todd. ¿Eh? Oye. Wow. She speaks so good Spanish. Debra, es muy buen español. Gracias. ¿Dónde aprendiste? Entiende a escuela. Oh, en la escuela. Dos años. Dos años. Wow. She speaks better than Todd. Gracias. Appreciate it. Just try it. I know what she said. By the way, it's been 30 years. Wow. 30 años atrás y todavía se acuerda. Uh, wow. Búvar, buve. Tomar. Búvar, buva. Drink. Oh, bevita. Drink. Beveche, drink. Bebe, bebida. Bebe, bebida. Bebe, bebida. Bebe, bebida. El vino es muy fácil de hablar español. Oh, cuando tomas. Oh, ok, ok. Yeah, yeah, yeah. When tomas vino… Yeah, yeah, yeah. Actually, me llamo Jorge. me llamo no hay kent no hay kent en la clase yo siempre era Jorge o Jefe yo era Teodoro y el profesor siempre decía y yo siempre decía no sé no sé me llamo Jorge no sé me llamo me llamo estoy tan sorprendida con Debra ella habla tan bien español gracias vamos aquí afuera vamos a comer miren que rico la ensalada de tomate con elote papas la carne allá atrás que rico que rico muchas gracias Debra de nada gracias de nada de nada ¿estás feliz? muy feliz muy feliz muy feliz venimos desde febrero de este año pero ya tenemos bastante agua por favor agua por favor agua por favor y con esta vista de la backyard muy bonito miren que bonito bien verde lo vamos a dejar porque vamos a disponernos a comer provecho a los que estén comiendo y nosotros vamos a pasar un tiempo bonito con la familia de Char y esta es mi que bonito oliver hola oliver aquí esta Kyo Kyo es tan dulce este es bien dulce bien cariñoso que demasiado Kyo de que el es mas atrabancado ese se va corriendo afuera a ladrar al lado vente ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Eres! 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 Come papa, Max! Come las fresas! Come fresas, fresas, fresas! Mmm, papa! Su cometeras, tú! Suicide Bill! He cracked it, man! That changed his life. What do we have to say about that, babe? Suicide Bill was... Suicide Bill! What is that? We're your dad's age, and he's 40. Eat that potato and that pizza. Isn't that what he told you? No. Remember you told me? You told him your dad was... Good boy! 40? Yeah, I can see his talent with shots. When we first met, I told her that I was 40. Right! Okay, okay. Alright, I was off by a year or two. Right, 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 right. That's what I mean. I'm your dad. I appreciate that reminder. Okay, he's eating potatoes. Oh, good! Cheers, that's for you. Oh, no, maybe not. No. Too many shallots. Alright. Mom. Does it smell like baby? Yeah, but except for the shallots. That works since it was installed. So he's teaching me. I mean, he's transfixed by that one wheel. He is. Oh, but he was... Ah! Oh, oh! Bobby, come on. Okay, Max, get up! Nope, nope. This is a good one. You're not gonna get that. Here's a good one. You're not gonna get that. Maxi. Max, go with Enti. Go with Enti. No, I'm not gonna get that. I can't even believe how I feel this video. Come, 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 come. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O ¡Kaos chiamatし! ¡Suscríbete! Now, we never had a bunch of dogs when it came to. We had 11 and 6, 4... Our dogs were common though. This kid came along. No, 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 no. ¡Oh, hey! ¡Hey! ¡He has no idea! ¡Hey guys! ¡He has no idea! ¡Ok, listen to this! ¡Todd! ¡Todd! ¡Mira Max! ¡Oli! ¡Mira Oli! ¡No! 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 ¡Max! ¡A la cuna Max! ¡Oh! ¡Oh! ¡Max! ¡A la cuna! ¡Vamos! ¡Sleepy time! ¡Sleepy time! ¡Sleepy time! ¡Max! ¡Sleepy time Max! ¡Sleepy time! ¡A la cuna Max! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Sleepy time! ¡Sleepy time! ¡No! ¡No! I figured out... ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para platicar, no sé, de algunas cosas personales. Y nosotros pues nos quedamos aquí en el hotel, ya bajamos todas las maletas y miren aquí está, es un hotel sencillito. Es el mismo que nos quedamos siempre porque está aquí como súper cerca, como cinco minutos de donde ella vive. Y pues aquí vamos a estar un rato hasta que venga mi esposo para ir a cenar con ella y a su casa. Y pues eso, nada más, está agarrando una pluma y casi se mancha, se raya la ropa. Ya saben, ¿no? Yo con este niño todo el tiempo. Y pues les digo, aquí estamos, ahí está, por ahí está Elvin, está viendo unos videos y Max. Pues aquí está haciendo travesuras, ya saben, le puse, sácate eso de la boca, te vas a rayar. Le puse las caricaturas pero pues como que ni las pela ya. Ya él les quiere hacer sus travesuras y pues aquí vamos a estar un ratito, ratito les sigo filmando de esta visita que estamos haciendo a la familia de mi esposo. Pues estoy contenta porque estamos aquí de nuevo a ver a mi suegra, mis cuñados, muy a gusto la verdad. Espero que todos se encuentren bien, gustan saludarlos y nos vemos. Max, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Aquí está Max muy travieso, ahorita se está portando muy travieso. Oh, estas flores le mandó cada a su mamá, miren qué bonitas, de su cumpleaños. Exacto, es lo que he pedido. Mmm, es tan hermoso. ¿Has un gran plato? No, es tan hermoso. Es tan hermoso, contento viendo a su mamá. Oh. No, es tan hermoso, contento viendo a su mamá. Max, está Max, pero bien travieso ahorita. Pura travesura andando haciendo. Párate papi. Vamos. Vamos. All right. Maxi, time to go. Ah, he's going to be screaming. Where's Max? Miren, estaba viendo dónde está Maxi, miren dónde se quedó dormido. Abajo del colchón, pobrecito, con razón no hizo ruido. Ahí se metió, yo creo que le dio frío y dejó aquí. Hermano, mi amor. Ay, pobrecito. Ya lo voy a acomodar. Abajo del colchón. La verdad. Díaz. neuroba. Gracias. Chorah. Chorah. Voy a lavar. T devices.